Y la desgraciada de la Cayetana ha visto bailar a la Greysita con el Nicolás para luego bañarla en barro. ¿Dónde se ha visto gente tan mala? Debimos hacerle daño a esa gente, pero mi vieja no nos dejó. ¿Y qué? ¿Rebajarnos al nivel de esos salvajes? ¡Jamás! Pero todavía podemos regresar y quemarles un par de carros. Voy por el querosene. ¡He dicho que no! Ahora lo más importante es la Greys. Vamos, ayuden a limpiarla. ¡Charo, por favor! ¡No estás ayudando mucho! ¡No puedo, doña Lely! ¿Cómo pudieron hacerle algo así? ¡Es gente mala, entiendes? ¡Es gente mala y punto! ¡Valen a limpiar a la chica! ¡Sáquenle la mugre! ¡Teresa, por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Quiero verme en el espejo. No, mi amor, no. Quiero verme en el espejo. ¡Ay, Grey! ¿Para qué? ¡Quiero verme en el espejo! ¡Ya! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.